Si mis manos se encontraran, se querrían mucho más, se darían un gran beso y se irían a pasar. Pero a una de mis manos, ya no sé qué les pasó, de repente dio un salto y a la otra le pegó. Se esperaron largo rato, hasta que una se descansó. Prometió no pelear nunca y un gran beso ella le dio. Prometió no pelear nunca y un abrazo ella le dio.